Te voy a lograr, que te hice mal, me tienes aquí Anda conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento a Dios Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero siempre a ti todo murió Ya no entramos antes Cuando tú y yo éramos amantes Te pillamos tú para trajarte Todo muy interesante Pero siempre entramos antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no tengo para extrañarte Te he tardado muy interesante Te voy a jugar conmigo Te estoy contiendo de todo el equipo azul Me pongo solo en el carácter Pensando que te llamo que está en el barco del pueblo Si te está en el barco del pueblo Por eso la nube puede A ver si uno sabe lo que uno quiere Hasta que lo pierde Me pongo a la casa de tu piel Me pongo toda a propósito que a ninguno la la tu piel Me pongo a la venta 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 Que lo amamos de nosotros la verdad Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no tengo para extrañarte Que tu hagan un día interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no tengo para extrañarte Que tu hagan un día interesante Tú suena de siempre, que hagas una moda Y ya te suena el que se quiere y te roba Como a la boca salía, baby, tú me quieres a No es tan negativo, vamos a hacerlo como hoy Y esto es la invitación Quiero que hagas y lo quieras contar A lo menos sin buscar amor Quiero ganar, que no lo pruebe el corazón Y miento, si yo lo pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que conlleva, solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no tengo para extrañarte Que es todo un día interesante Quieres amarte como antes Tú y yo queremos amantes Baby, yo no tengo para extrañarte Que es todo un día interesante Desde que te vi, supe que eras para mí Ahora mirarte aquí, tu corazón late por mí Que es lo que supe valorar Baby, te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo Mis maneras que voy Preguntándome por qué Yo te siento en el sueño Que se construyó Y un simple deseo Pero si pa' ti todo murió Y un simple deseo Baby, yo no tengo para extrañarte 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 Gracias.